Hola mis amores espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy bienvenidos una vez más a Jacqueline Beauty Nails y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a realizar un hermoso diseño bastante elegante pero también muy sencillo y muy fácil de hacer y más para aquellas personitas que apenas están iniciando en este bello mundo de las uñas. Recuerden que los materiales que yo utilizo y todo lo que les muestro aquí en los vídeos se los dejo en la cajita de descripciones y también les dejo el link por si ustedes desean adquirirlos. Si son nuevos por aquí los invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Bueno mis amores sin más que decir los dejo para que continúen viendo el paso a paso de esta hermosa decoración. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis amores, espero que en realidad les haya gustado muchísimo esta decoración. De verdad que se los hago de todo corazón para que ustedes aprendan a realizar todas estas hermosas decoraciones. Si es así, recuerden dejarme un super like, de verdad que se los agradecería muchísimo. También recuerden compartir este video y por supuesto dejarme un comentario de qué tal te pareció. Un besito mis amores y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Bye!